6 12 43 33 el teléfono para que se comunique con nosotros en otras cosas inspectores de regulación municipal están invitando a comerciantes de popotla a que pues se ubiquen bien y no estén invadiendo la vía pública con sus mercancías similar este iniciamos desde lo que es la entrada de la popotla desde el impiem vamos a agarrar hasta los estudios fox lo que vamos a dar toda la vuelta del boulevard andamos ahorita en conjunto con control urbano este invitando a todos los comerciantes del boulevard para que los mercancías que tienen de exhibición que están ocupando vía pública pues las metan lo que es dentro de su límite de propiedad y no estén obstruyendo que es el paso peatonal la invasión de vía pública estamos verificando lo que es lotes baldíos que se encuentran con escombros con basura este todo repetir la ocupación vía pública todo esto para dar una mejor imagen lo que es el boulevard popotla ellos nada más tienen permitido sólo dentro de su propiedad este tener este por ejemplo mesas este sus este todos sus productos si claro que sí lo que es el límite de su propiedad no hay permisos de ocupación y vía pública para este tipo de negocios porque el límite de banquete es muy corto entonces pues se sustituiría lo que es el paso peatonal la respuesta de la gente como ha sido no muy muy buena muy buena este pues todos han comentado pues que se le que todos parejos que no nomás a ellos pero se le está dando conocimiento de que a todos los comercios se le está diciendo lo mismo y pues lo está aceptando muy bien ahí la la invitación o tratamos invitándolos no estamos sancionando ya si hacen caso omiso nuestra recomendación pues vendremos ahí con una sanción la sanción hasta de cuánto puede ser está de 300 salarios mínimos hasta ciudad mil salarios mínimos algo que tú deseas agregar pues de que vamos a tener un montereo constante aquí en el boulevard no es nomás un este operativo relámpago va a ser un recorrido permanente de aquí en adelante vamos a procurar que se mantenga limpio el boulevard en cuestión de vía pública